Para todos los clubes fans de la grande, sírame, la mosca Una mosca inofortuna a la casa blanca entró Cuando no traía papeles, luego se delató El presidente Obama muy pronto la descubrió Quería besarle la mano y no se lo permitió Sum, sum, movía su cadera, sum, sum, movía las manitas Sum, sum, movía sus alitas, sum, sum, movía las patitas Sum, sum, movía sus ojitos, sum, sum, movía el cuerpecito, sum, sum Y así se movía la mosca Vamos a mover la mosca, compadre Sum, 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 sum Esa mosca inofortuna en la sombra se quedó Besar la mano de Obama que ni la muerte sintió El presidente coreano asombrado se quedó Le dijo que era muy bueno y la mosca le enseñó Sum, sum, movía su cadera, sum, sum, movía las manitas, sum, sum, movía sus alitas, sum, sum, movía las patitas, sum, 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 movía sus ojitos, sum, sum, movía el cuerpecito, sum, 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 y así se movía la mosca Y esa mosca Y esa mosca Y esa mosca Y esa mosca Movía sus alitas, movía las patitas Movía sus ojitos, movía el cuerpecito Y así se movía la mosca Y nos vamos bailando ¡Cumbia! La mosca, la mosca, la mosca inoportuna La mosca, la mosca, ¿quién la quiere matar? La mosca, la mosca, la mosca inoportuna La mosca Obama sí la pudo matar Y se fue La mosca Y se va La mosca ¡Eso! La mosca, la mosca, la mosca, la mosca inoportuna La mosca, la mosca, la mosca, la mosca inoportuna Gracias.